Sí, veremos si es jugada ensayada o qué. Lanzará la falta el Betis, le puede pegar Rubén Pardo también, al final va a ser Dormisi el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Betis que se adelanta! ¡Enloquece el Benito Villamarín! ¡Le pegó con la zurda Dormisi! ¡Superó la barrera! El tiro ajustado al palo y para adentro. ¡Marca el Betis en el 36! ¡Lo hace Dormisi en el Benito Villamarín! ¡En el Gran Derby en la Liga! Betis 1 Dormisi, Sevilla 0. Bueno, pues merecimientos había hecho este equipo, al menos en cuanto a cómo estaba atacando, cómo estaba amenazando e inquietando la portería Sergio Rico. Es verdad que no había tenido muchas dificultades para parar todos los balones que le habían llegado, pero está claro que cuando estás volcado sobre la portería contraria no hace falta que sea a través de una jugada combinada y que el balón llegue desde un costado y que remates en el centro de la portería. Puede llegar también a balón parado, como así ha sido, ¿no? ¡Otrotra! ¡Gesch która, tiba, tiba! ¡Adiós! ¡Gesch 你 too!